Buenos días y gracias a todos. Hoy celebramos unas jornadas informativas con las diferentes organizaciones no gubernamentales que existen en Castilla y León y que participan de alguna manera en algunos de los distintos consejos que a lo largo de su historia ha ido creando consejos de participación la Junta de Castilla y León. Supongo que en la jornada habrá en torno a 60 personas porque les queremos informar sobre algo que les afecte directamente sobre un proyecto de ley que es el proyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa es un compromiso del presidente Herrera en su investidura es algo que el equipo de la consejería viene trabajando desde hace mucho tiempo pero entendíamos que lo tenían que conocer los que van a estar directamente afectados positivamente ellos los primeros, queríamos informarles consultarles, que nos planteen las dudas que ellos estimen conveniente y sobre todo anunciarles que en breve el gobierno informará del anteproyecto y se abrirá un espacio de tiempo, un periodo de tiempo en la página de gobierno abierto para que hagan sugerencias y aportaciones ojo, hoy les voy a decir que ya las pueden empezar a hacer ellos ya las pueden empezar a hacer porque ellos son los actores principales si recuerdan, algunos lo recuerdan los que más edad tenemos lo recordamos otros no desde que se inicia la comunidad autónoma como comunidad política desde que se puso en marcha es cierto que Castileón siempre ha tenido una muy buena predisposición a crear órganos de participación de la sociedad civil organizada democráticamente organizada cada vez que llegaba una nueva competencia se creaba un nuevo órgano cada vez que surgía un nuevo problema se creaba un nuevo órgano de participación así llegamos a crear más de 90 y la pasada legislatura hicimos un esfuerzo de racionalización de todos estos órganos seguro que lo recuerdan cuando hicimos un estrechamiento por decirlo de alguna manera de la administración aunque ampliábamos el campo de la sociedad civil que es de lo que se trata menos administración y más sociedad civil participando y sobre todo nos dimos cuenta que esos órganos sí, tenían presencia en la sociedad civil una presencia importante pero su papel estaba muy limitado al final de un proceso les explico cuando uno un equipo un departamento de una consejería quería poner en marcha un plan de salud o un proyecto de ley o un plan una estrategia sobre lo que fuese se contaba con ellos al final del proceso en ese órgano una vez que ya estaba elaborada el plan la estrategia el proyecto se llevaba a ese órgano a ese órgano de participación pero ya había acabado el proceso y dijimos no, esto hay que cambiarlo si queremos que de verdad participe la sociedad civil tiene que estar desde el inicio es decir que desde el inicio del proceso estén participen en la elaboración en la aprobación y en el seguimiento y evaluación del el plan el programa la estrategia lo que sea es decir desde el inicio y lo que es más importante y así se recogerá la ley también podrán iniciar ellos el proceso es decir no solo queremos que estén en toda la fase del proceso sino que también tengan la posibilidad de iniciar el proceso está mal que lo diga yo pero si no lo digo yo no lo va a decir nadie les aseguro que no hay ninguna ley ningún proyecto de ley similar en España en este momento se lo puedo asegurar además el proyecto de ley tiene otra serie de cuestiones que no les voy a adelantar o si quiere se lo adelanto con unas pinceladas va a recoger el tema de las consultas populares que se recogen en el estatuto y también va a recoger la posibilidad de que de que la sociedad civil organizada siempre organizada porque individualmente ya lo puede hacer a través de del gobierno abierto y desde que aprobamos la última ley de la pasada legislatura la ley de participación y gobierno abierto si no recuerdo se denomina individualmente ya lo puedo hacer pero organizadamente no estaba previsto podrán presentar no solo planes como les decía estrategias proyectos sino también propuestas normativas y se lo explico hasta ahora hay una ley que regula las iniciativas legislativas populares pero solo las iniciativas legislativas es decir las que están enmarcadas para tramitarse como una ley y saben ustedes que nuestra comunidad ha ido bajando el número de firmas que necesitan esas iniciativas y ahora están en el 0,75% bueno estaban en el 1,5% lo bajamos al 1% ahora el 0,35% eso lo cambiamos lo fuimos cambiando de la pasada legislativa pero eso solo es para iniciativas legislativas insisto y hemos pensado bueno y por qué no pueden hacer otro tipo de iniciativas normativas que no sean leyes por qué no pueden presentar decretos por qué no pueden o cualquier otro tipo de norma que no sean leyes es decir las iniciativas legislativas lógicamente tienen que ir al parlamento es el parlamento que legisla pero por qué no pueden participar activamente en el ejecutivo en el gobierno y no solo con planes sino también con decretos eso se entiende fácilmente ojo se requerirán una serie de cuestiones igual que se requiere la iniciativa legislativa popular no puedes decir solo cambien hagan una ley sobre animales domésticos no se exige porque así lo exige la ley que regula las iniciativas legislativas populares pues que el texto esté bien montado bien articulado etcétera etcétera pues lo mismo pasará cuando la iniciativa popular la sociedad civil quiera plantear un decreto o la modificación de un decreto y eso es un poco no les cuento más porque si les cuento más el día que le presento me llaman pesado y dicen pero si ya no lo contaste el otro día entonces no les cuento más pero en breve presentaremos el proyecto de ley al gobierno y hoy lógicamente se lo quería presentar a los principales actores ¿no? a la sociedad civil organizada si nos hablamos de breve hablamos de semanas de meses no, no, no breve es breve yo cuando digo breve hablo de semanas de pocas semanas de poquísimas semanas ¿pero qué posibilidad hay que un decreto concreto que plantee algún colectivo de estos salga delante es decir que les hagan caso porque el presentarlo hombre, muchas si les hablo concretar todas las posibilidades del mundo pero igual que en un proyecto de ley igual que en la iniciativa legislativa popular usted se plantea cuando ¿qué posibilidades hay de que una iniciativa legislativa popular salga adelante? pues la decisión última no la tiene la iniciativa tú le exiges que tenga una serie de condiciones la presentan y luego sale una hacia adelante deciden las cortes aquí lógicamente decide el gobierno porque es un tema de el ejecutivo no del legislativo pues igual que en la iniciativa legislativa pero me refiero para que lo estudie por ejemplo con un consejo de gobierno no, no, sí, claro todos y todos se van a contestar es decir lo que pasa que habrá unas limitaciones no lo puede presentar cualquier organización sino tiene que presentar una organización que forme parte son todas de algún órgano de cooperación o de coordinación o de participación como lo quiera llamar pero son todos hemos analizado los órganos y no queda nadie fuera mire había una no solo a usted pero sé que a usted esto le interesa a todos había un tema que también lo hemos tratado y lo hemos tratado con los con comisiones UGT el miedo que había porque con esto llevamos trabajando mucho tiempo el miedo que había a ojo el diálogo civil puede ocupar el campo del diálogo social para nada eso está perfectamente delimitado es más nosotros siguiendo criterios del CES europeo y luego también del CES nacional pero el europeo fijó claramente que la Unión Europea debería de impulsar el diálogo civil en todas sus instituciones pero decía en el informe decía pero sin menoscabo del diálogo social y es lo que hemos hecho es decir hemos seguido las directrices por decirlo de alguna manera del CES del Consejo Económico Social Europeo y de todas las instituciones europeas que están haciendo un esfuerzo por mejorar la participación de la sociedad civil en el gobierno y yo creo que es bueno es decir ampliar el espacio de la sociedad civil y estrechar el espacio si me lo permiten de la política Gracias por ver el video Eseомón